Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas noches, un excelente 22 de marzo. En este video vamos a hablar sobre que Aileen Cannon se pone del lado de Jack Smith en nueva orden. También hablaremos que es totalmente desconcertante, afirma el ex abogado de Trump que califica las órdenes de la jueza Cannon como fundamentalmente desquiciadas. Y para finalizar, el nuevo y condenatorio anuncio de Biden utiliza a Nikki Haley para mostrar lo confundido que está Trump. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que al final de este, tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Aileen Cannon se pone del lado de Jack Smith en nueva orden. Un nuevo fallo del viernes de la jueza Aileen Cannon permite al fiscal especial Jack Smith impedir que el equipo de Trump acceda a partes de la información clasificada encontrada en el descubrimiento. Donald Trump se declaró inocente de 40 cargos federales que alegaban que retuvo ilegalmente materiales clasificados al salir de la Casa Blanca en enero del 2021 y obstruyó a las autoridades federales en sus intentos de recuperarlos. Cannon, una republicana que fue designada por el expresidente para el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida en noviembre de 2020, aceptó la solicitud de Smith de redactar, sustituir o eliminar por completo en dos categorías y permitió la medida para la mayoría de otra categoría. Se reservó una decisión sobre las solicitudes restantes en espera de una resolución de las cuestiones planteadas por el equipo de Trump en base a descubrimientos adicionales o una audiencia de seguimiento ex parte de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, la SIPA, con el fiscal especial. Las audiencias ex parte son reuniones en las que solo participan algunas partes, no todas. Nos sorprende que la jueza Cannon haya concedido estas eliminaciones, ya que al final eran una cantidad bastante pequeña de información y la jurisprudencia SIPA es bastante clara. Dijo el abogado Bradley Moss por correo electrónico. Moss añadió, el único aspecto desconcertante de este fallo es cuánto tiempo le llevó a emitirlo. Esto podría y debería haberse abordado hace más de un mes, al menos. No tenía por qué ser tan difícil. SIPA ha sido una parte integral de este caso de documentos clasificados contra el expresidente y presunto candidato republicano a la presidencia en el 2024. Estas discusiones en curso han abordado cómo se deben manejar los materiales y documentos confidenciales durante los procedimientos que están programados para comenzar el 20 de mayo, pero que se cree que se pospondrán. La SIPA se aplica tanto cuando el gobierno pretende utilizar información clasificada en su caso principal como cuando el acusado intenta utilizar información clasificada en su defensa, según el Departamento de Justicia. El equipo de Smith presentó una moción SIPA el 6 de diciembre del 2023 y el 20 de diciembre se presentó una respuesta de los abogados de Trump. El 16 de enero los abogados de Trump presentaron bajo sello, pero no ex parte, una impugnación clasificada a la moción que a cambio provocó una respuesta clasificada de Smith el 30 de enero. Luego de una serie de audiencias ex parte, el equipo de Smith presentó tres suplementos clasificados adicionales a su moción el mes pasado, cada uno de ellos presentado ex parte y bajo sello. Cannon ha enfrentado críticas sustanciales por su papel en la supervisión de este caso, más recientemente debido a informes de que dos de sus asistentes legales renunciaron en los últimos meses, a lo que el tribunal dijo en respuesta que no podía comentar sobre asuntos relacionados con recursos humanos. También ha sido criticada por pedir tanto a la Fiscalía como a la defensa que presenten dos conjuntos de propuestas de instrucciones para el jurado antes de que comience el juicio, proporcionando escenarios opuestos sobre la interpretación de la Ley de Registros Presidenciales, la PRA, parte de la base de la defensa de Trump. Entre otras noticias Totalmente desconcertante, el ex abogado de Trump califica las órdenes de la jueza Cannon como fundamentalmente desquiciadas. Hay que reconocer que podría ser simplemente una incompetente, dice el ex abogado de la Casa Blanca, Ty Cook. El ex abogado de la Casa Blanca de Trump, Ty Cook, criticó a la jueza de distrito estadounidense, Aileen Cannon, por su manejo del caso de documentos clasificados del expresidente. Cannon ordenó esta semana a los abogados de Trump y al equipo del fiscal especial Jack Smith que presentaran instrucciones contrapuestas al jurado, incluida una que gira en torno a las afirmaciones del equipo de Trump de que la Ley de Registros Presidenciales le otorgaba autoridad para considerar los registros gubernamentales como propiedad personal, una teoría ampliamente rechazada por los expertos legales. Se trata de un notable malentendido de la ley aplicable, dijo Cook a CNN el jueves. Es vergonzoso. Ella ha estado luchando tan dramáticamente en este caso desde el principio cuando destrozó la decisión maestra especial y el circuito 11 la reprendió por ello. Esta es una posición totalmente desconcertante. Cook calificó la teoría de que la Ley de Registros Presidenciales, que exige que el presidente entregue materiales de su administración a los archivos nacionales, otorga a Trump el derecho a mantener registro es absurda a primera vista. No hay respaldo legal para eso. Pero ella ha puesto a Jack Smith en una posición de tratar de redactar con anticipación instrucciones para el jurado que plantearían esa pregunta al jurado. Creo que es un error fundamental, dijo Cook, añadiendo que los fallos de Cannon proporcionan una base para solicitar su recusación. Aunque el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito tendría que aprobarlo. Hace un mes, ella ordenó que se revelaran las identidades de los testigos y Jack Smith le señaló que eso simplemente no estaba permitido, dijo Cook. Es realmente sorprendente que algunas de las cosas que ha hecho sean fundamentalmente desquiciadas. Cook predijo que Cannon no tiene ninguna intención de permitir que este caso llegue a juicio antes de las elecciones. Y hay que reconocer que este no es el único caso en el que ha cometido errores fundamentales, añadió. Hay que reconocer que podría ser simplemente una incompetente. Entre otras noticias, el nuevo y condenatorio anuncio de Biden utiliza a Nikki Haley para mostrar lo confundido que está Trump. El presidente Joe Biden recurrió a una fuente inesperada para su último anuncio de ataque a Donald Trump. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que compite contra Trump por la nominación presidencial republicana. No estoy de acuerdo con Nikki Haley en todo, tituló el presidente desde su cuenta personal, pero estamos de acuerdo en esto. Ella no es la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Trump confundió el viernes a Haley con Pelosi, afirmando que Haley estaba a cargo de la seguridad en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021. Ella no lo era y tampoco Pelosi, y se lo hizo saber a Trump. Y no estaba en el cargo entonces, dijo Haley el sábado. Dicen que se confundió. Luego señaló otras veces que un Trump confundido se había equivocado con sus propias palabras que el Banco de Biden utilizó en su nuevo vídeo. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Jorge Rodríguez, 55. Un saludo a Marta Vásquez, 7858. Un saludo a Danilo Zavala, 2079. Un saludo a Pedro Flores, 4888. Y un saludo a Logan Brown, 2190. Y a Pensilvania. Muchas gracias por participar en el canal. Tengan muy buenas noches y hasta mañana. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo vídeo.